Aúpa Chasnero, alza tu verde color en el campo y en la afición. Aúpa Chasnero, alza tu verde color en el campo y en la afición. Desde el tímico más alto de España cantamos nuestro himno de Vilaflor, pues el alma del chasnero es verde hasta su corazón. Aúpa Chasnero, alza tu verde color en el campo y en la afición. En Canarias no se conoce rival que no haya querido superar la pasión que lleva el alma de Trevejos de Vilaflor. Aúpa Chasnero, alza tu verde color en el campo y en la afición. Haga frío, haga calor y el alma de Trevejos siempre está en vigor. Desde el 2019 para hacer de su equipo todo campeón. Aúpa Chasnero, alza tu verde color en el campo y en la afición. Aúpa Chasnero, alza tu verde color en el campo y en la afición. Aúpa Chasnero, pues el alma del chasnero es verde hasta su corazón. Aúpa Chasnero, nunca te rindas, pues tienes el coraje de un volcán como es tu teide, tu guardián.